Oye, Choco, tenemos aquí a Don Chuy, que estabas tú preguntando que cuál bigote estaba más chido que si él o el del Chapo de Sinaloa. Miéntame otro. Claro que no, claro que no. Vicente Fox. Vicente Fox. Oye, fíjate que si me han dicho que me parezco al presidente Fox. Hoy sí le da un aire. A ver, diga usted. No, yo no. Nomás mueva la boca, mueva la boca y diga mexicanos y mexicanas y yo voy a hacer la voz. Nomás mueva la voz. No vas a ganar los pitos, no vas a ganarla. Mexicanos y mexicanas, chiquillas y chiquillos, acabamos de llegar del casino y la casina le dimos en su madre al casino. A ver, Don Chuy dijo que quería cantar el día de hoy. Sí. Creo que una canción calientita y se la voy a dedicar a la chocolate. ¡Oh, my, ay, ay, bebé de luz! No me diga que la cara de chango dos. ¿Ah, sí, babosa? No, 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 pues. Es mi vecina la chocolate y yo soy de Arandas, Jalisco. Sí. Soy vecino de Tepatitlán, Jalisco. Somos los mejores parecidos. Aquí ve a este de, mire, su cara de Catepec. Pero el más madriado aquí es el garbanzo. Sí, sí, sí. Y sí. Don Chuy es tu fan, güey. Te vio y te abrazó. Sí. Don Chuy con su bigote, muy hombre, llega y dice, ay, tú eres el garbanzo y lo abrazó, doggy. Sí, qué lástima, Don Chuy. Ya perdió puntos aquí. Es mi fan, pero por lástima de cómo me tratan ustedes. Vámonos, pues. ¿Cómo dice la rola, Don Chuy? Se llama Maldito el Corral. Vámonos, pues. Ahí va. Vámonos. Maldito el corral, donde la gallina canta. Maldito el corral, donde la gallina canta. Quieres volar y el bólido no te alcanza. A mí ningún animal ni me asusta ni me espanta. Te voy a enseñar a no ser tan presumida. Tú quieres cruzar los mares sin salvavidas. También te quieres tragar los rieles con tus mordidas. Tú me quieres presumir y sacas a relucir tus dotes de gran princesa. Pero te voy a advertir que no te quieras subir los huevos a la cabeza. Te sientes muy buen pastel, te sientes muy buen pastel. Y no llegas ni a galleta. A mí me gusta tener gallinas de buen corral. Te voy a enseñar a no ser tan presumida. Te voy a enseñar a no ser tan presumida. Te voy a enseñar a no ser tan presumida. Tú me quieres presumir y sacas a relucir tus dotes de gran princesa. Pero te voy a enseñar a no ser tan presumida. Pero te voy a advertir que no te quieras subir los huevos a la cabeza. Te sientes muy buen pastel, te sientes muy buen pastel. Y no llegas ni a galleta. A mí me gusta tener gallinas de buen corral. Y no cualquier garraleta. Qué buena canción. O sea, ¿me dedicó esa canción a mí? No, 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 no. O sea, yo estaba emocionada. Dije, que vecinos, que los altos. Y toma, estocada por atrás. Es que también, ¿por dónde más a ti? Pues sí, pues sí. ¡Ah! ¡Mala, güey! Se pasó de lanza, Choco. ¡Ay, no, qué horror! Muy bien, ¿esa es la canción que están promocionando? Es lo más nuevecito que grabamos sus amigos, los originales. Pero a la Chocolata le vamos a dedicar otra más perra que traemos. ¡Oh, todavía, Choco! Oye, el Diablito quiere una rola, Don Chuy, de esas bravas. De esas clásicas. A ver, nomás que diga el Diablito, ¿cuál quiere? Cara de chango. ¡Ay! Lo bien que me habías caído cuando te conocí, y ahora me sales con que quieres el cara de chango. ¡Ya, dale, dale! ¡No, fija eso, hombre! ¿Quieres el cara de chango? Al Diablito lo que pida. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Río! ¡Nice! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora, viejeo, peorro! ¡Ya dejé de presumirlo, pendejo! Es que yo soy humilde, compa Chuy. Me siguen mucho los niños. Ando bien encabronado, la culpa la tiene un chango. Tiene mucho parecido con los que traigo colgando, anda hablando babosadas, y eso no me está gustando. Yo no lo quería creer que ese chango me retará. Ya se pasó de la raya, hizo que me encabronara, siempre soy mejor que tú, pinche chango, zancas mi hada. Desde el Patitlan, Jalisco, siempre lo voy a gritar. Mexicano hasta la madre, con eso no hay más que hablar. Yo le canto a quien yo quiera, pinche viejillo, puñal. Pa' que veas que no soy gacho, yo quiero hacerte un favor. En un circo muy famoso, conozco bien un señor. A ver si te da trabajo, de changuito o cantador. Yo no canto porque soy, ni porque mi voz sea buena. Y el chango muere de envidia, que la raza nos prefiera. Así no se hacen las cosas, no me ande con chingadera. Ya pon los pies en la tierra, pinche viejillo ignorante. Y habías de reconocer, que Chuy Chávez es tu padre. Tú y el rey me la persinan, hijos de su santa madre. Si quieren llegar muy lejos, caminen lo mío primero. Que viva toda mi raza, que viva México entero. Y ardor mueren los quemados, pinche changuito culero. Agáchense, que ya llegó. Cuánta violencia. He vivido con esta pregunta por muchos años. Ahorita que tengo aquí al señor Chuy, quisiera hacerle esta pregunta. Garbanzas, preguntas y ya, siempre con lo mismo. Ok, perdón. Por eso te quiero correr ya, empezando diciembre. Me voy con el Chuy. A recoger... Yo le doy chamba al garbanzo, no faltaba más. Ahí, de animador, no sé, de algo. Pero bueno, mi pregunta es esta y este es mi incógnito. Señor Chuy. En realidad, Juan Melena sí le trajo la troca y amarró a los perros. O nada más le llevó la troca y no amarró a los perros. Ese pinche Juan Melena... Ese pinche Juan Melena se portó mal. ¿Qué pasó? Por eso lo corrimos sin aceite. Dile a Juan Melena. ¿Y a quién le dijo? Porque también es un misterio. ¿Quién fue a decirle a Juan Melena? Este es la rola. Este es la rola. Aquí. Hemos hecho segmentos de esto, don Chuy. Yo los he escuchado. ¿Ya hay el segmento que hicimos? Sí, sí, cómo no. A ver. Ahí va. Mi comandante, mi comandante. Ahí viene la bronco de la que nos dieron el pitazo. Dile a Juan Melena que se traiga a los perros y revisen bien la bronco. No quiero errores. Ustedes me responden. ¡No le encontraron el clavo! O sea, ya se cortó la melena o todavía anda así el pangriñurillo. ¿Qué fue de él? ¿Dónde está ahora? Juan Melena es un comandante michuacano. Era de Jiquilpán y aseguro. Fue cerca de Jiquilpán. Era de los remedios. Ah, no, no estás de ahí. Oye, yo digo, un día no anduvo así medio borrachón don Chuy y que le haya volteado la... ¡Háblale a la melena que le diga a los perros que me traiga la bronco de Juan! ¡Ustedes me responden! Oye, Juan Melenas, ¿por qué vienen los perros manejando la bronco? ¡No quiero robar! ¡Háblale a la bronco que le diga a Juan que ya le dije a los perros que me trajeran todo! ¡Y no quiero que me respondan! ¡Dile a Juan Melenas que los perros están haciendo un escándalo! ¡Que los calle y que lave la bronco! A mí lo que se me hace chistoso es de que Erasno imita a gente y cuando vienen aquí recula el brody. Muy michoacano reculas, brody. ¡Sí! ¡Collón! A ver, ¿qué quieres? ¿Cómo que qué? La número 20. A ver, vamos a ver. Voy a poner esta. Es que yo la hago nomás con cariótica. ¿Lo va a imitar? Lo voy a imitar, don Chuy. Venga ahí ahí. Pásame eso, güey. Venga ahí ahí. Voy a imitar a don Chuy y don Chuy va a decir, Choco. Oye, pero don Chuy es de armas tomar, ¿no? ¿Crees que estás aquí con el trío, esos mensos? Don Chuy sí te puede dar un ahí con la guitarra, ¿vale? Con todo respeto, don Chuy, va esto, ¿eh? Usted me dice si sí o no. Ya lo dice con todo respeto, es que no lo... Con miedo, brody. Con mucho miedo. Ya cállate tú, güey, hombre. No pudiste entrevistar a los del grupo, ¿cuál? Yo se lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo, quiero... ¿Qué es esto, brody? Ahí va, ahí va nacido, don Chuy. Usted me pone nervioso, es que ese bigote, don Chuy, va. ¡Más! Yo se lo dije a mi padre, quiero que vengas conmigo, quiero pistear esta noche como dos grandes amigos, quiero decirte, papá, lo mucho que te he querido. Del uno al diez, don Chuy, no me vaya a tirar con eso. Un Diego, un Diego, un Diego... ¿Eso qué hubo? No le diga eso, de por sí no lo aguantamos porque es americanista. ¿Cómo que es americanista el Erasno? A ver, escucha eso, a ver, hazlo. Es como una rayada para ti. Pero nosotros estamos acostumbrados, no somos tan... ¿A las rayadas? Sí. ¡Órale! Acuérdense que las mentadas de madre, don Chuy, son como las llamadas a misa. Si quiere uno va, si no, no. O sea, cuando te dicen, mech... Te lo dejan a tu criterio. ¿Vas o no vas? Y entonces tú dices, pues no voy a ir, y ya. Y ahí se les acabó su mentada, ¿verdad? Es como con... No corres a misa. No voy a ir. Nomás oyes. Nomás oyes. El campanamiento. A ver, échate la otra, la de la caspita del diablo. ¿Se peleó con el Chapo o qué, don Chuy? No, no. ¿Quién es el Chapo? Es que ahorita dijo usted, miéntame otro. ¿Quién es el Chapo? El de Sinaloa, el cantante, no el otro. Curiosamente, yo no lo digo, lo dice la gente. Ha pasado que invito a alguien a cantar la caspa del diablo y le digo, por favor, le quiero pedir que sea el Chapo de Sinaloa por tres minutos. Y siempre me dicen, mejor perro. Digo yo, yo te estoy platicando lo que es. Sí, lo que es, nada más. Ahí va un pedacito, pues. A ver, Erasgo. Si no, eso no va a rato, me regañan en las juntas que se te orrugó y que no se... Ahí va. A ver. Yo creo que cupo como tequila, güey. Venga, se compita, vamos a rifarnos la vida que Dios nos dio. Yo sé que las puede, por eso lo invito a ustedes, bravo como yo. Un 10, un 10. No, no, diga la verdad, no. Mire, don Chu, yo soy la que mando aquí en la entrevista. Si usted le da un 0, la entrevista sigue, no se preocupa. Si doy un 0, me corren cada uno. No, 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 por eso le digo. Me están quitando mi emoción, güey. Yo quiero cantar una canción a la Chocolata. A ver, ahora sí, a ver, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Es más tierna o no? Esta sí es para ti. Muy bien. Tiernita, tiernita. Vámonos, pues. Oigan, don Chu, y con ellos ya tiene trabajando toda su carrera, casi, ¿no? De los originales. Toda la mendiga vida liriando estos panzones. ¿Cómo se llaman ellos? Ah, Andrés y Romeo. ¿Andrés y Romero? Romeo. Romeo. Y ya me imagino al rato que se separen, güey, don Romeo y sus originales de San Juan. Siempre pasa eso. Tienen nombres de reguetonero. Romeo y sus originales de San Juan. Y luego el otro va a ser otro, güey. Los auténticos originales de San Juan, güey. Como las hijas mías. ¡Ai te va mi Chocolata! ¡Ai te va mi Chocolata! Que Dios te perdone lo que has hecho a mi triste vida. Al fin, con tu ausencia, por el mundo va perdida. ¿Qué puedo pedirte si tú fuiste mi único anhelo? Y no habrá consuelo por toda una eternidad. ¿Qué hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba? Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte. Por ti sufro tanto, el más grande y cruel dolor. ¿Qué hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba? Y con odio y desprecio, me pagaste lo que te amaba. Amorcito santo, sé que nunca volveré a verte. Por ti sufro tanto, el más grande y cruel dolor. Eso sí me quedó, porque yo sí los dejo así, como medio enamorados y ya no pueden salir de eso. Vean la cara de Don Chuy, ¿quién le hizo algo a Don Chuy? Estaba contento tirándole al cara de chango y ahora ya su cara, vean. Oye, Don Chuy, para la gente que no sabe los mileniums, que apenas van ahí, andan jugando Fortnite. Hubo una batalla épica, que ya sé yo que muchos le han hablado de eso. Pero para los que no saben, Choco, tú tampoco sabías. Hubo un día una pelea con Don Chuy y los rasos. Y te voy a poner un pedacito nomás rapidito para los que no sabían. Ahí les va. A ver, compa, ¿qué pasó, Copa Zangra? ¿Para qué, güey, hicimos este corrido? A una p*** de momia que nos cae en los furtitos, güey. Y déjense la cae, Copa Zangra. Ahora sí ya se c***ó. Ese p*** de güey cornudo, perro malagradecido. Ya me gustaba hasta c***o. Mi Michoacá, bien lo sabe, que por mí sí siente orgullo. ¿Y a quién te canta esto, padre, güey? Cuando viene encabado, la culpa la tiene un chango. Me dices, p*** de güey, tú ya te c***as parado. Si le dieras un besito, a este leñón que me encargo. Pero le saco yo al SIDA, sabes que estás contagiado. Tiene mucho parecido, con los que traigo colgando. Anda hablando babosadas, y eso no me está gustando. Y así, así sigue, Choco, ¿cómo ves? Oye, don Chuy, tan serio que se ve, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Soy muy serio. ¿Quién empezó ahí, usted o el otro? No, fíjate que fue un hijo de... Que le dicen el zorro. Era el manejador de ellos. Y esto, mucha gente, para los que... Bueno, poquita gente está escuchando... El zorro, que un tiempo fue el locutor, ¿verdad? Ese, José Luis Estrada. Ah, ya, ya, te acuerdas. Él me dijo después de la controversia esa que pasó en su momento. Dijo, no, dijo. Yo dije, yo quiero llegar hasta donde anda Chuy, voy a llegar. Ah, qué hijo. Este, él planeó todo, inventaron que yo no había querido tocar en una fiesta de 15 años del cara de chango. Ah. Imagínate, dejó cría el hijo de la chica. Dejó cría el desgraciado. O sea, se reprodució en un sacramento, a pesar de cómo se ve. Sí, dejó cría. Debe de ser como ilegal, ¿no? Hoy no más. No, eh, y mucha gente decía que si esto estaba planeado, no estaba planeado de ninguna manera, este, en unos premios que estuvimos presentes, si no me llevan, lo mato, la neta, mano. Este, el pobrecito ya después me cayó el 20, ¿qué se puede esperar de una persona ignorante? Que él, él es como un animalito, él, él, él se dejaba guiar de lo que le decían, tú vas a decir esto, ¿sí me entiendes? Sí. Y él, él lo más, estuvimos, puedes ver el programa del Gordo y la Flaca, donde, donde estuvimos frente a frente ahí, traía como unos 15 guaruras el vato. No. ¿Y eso? Te lo juro. ¿Para qué? Pues, pues, yo no sé, dicen que según el miedo es. Un gran de burros. Y yo de guarura me mandaron una vieja del Salvador, que era mi guarura. ¡Ay, ay, 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 hijos de mi vida! ¿Y para qué les cuento el resto? Bueno, la cosa es de que entonces fue de la nada, el zorro quería llegar a usted y armó todo esto. Y al fin de cuentas, el zorro fue el primero que saltó. Lo torcieron por ahí agarrando dinerito indebidamente, él era el representante de los rasos, y por ahí me di cuenta yo, el argüende de la gente. Por ahí cobró en una plaza 75 mil dólares y nomás les dio 40. ¡Ay, ay, ay! Y se dieron cuenta, se dio cuenta el chango y la yegua embarazada. Y lo corrieron y ya, Dios. Y lo corrieron sin aceite al pobre chango, y andaba de perro después del pobre causando... Oye, que le pegó un embolio acá en Santa Bárbara, ¿no? Oye, ese fue el calzón, ¿no? El don Sacramento, ¿no? ¡Oh, a don Sacramento! Sí, pues lo dejaron tirado. O sí, hasta el otro don Reinaldo después hizo los rasos de Reinaldo. Sí, sí, lo dejaron tirado. O sea, que el tiempo da la razón, don Chuy. Sí, yo es lo que le decía a los periodistas, porque yo, yo no sé si tengo cara de presumido, pero decían que pobrecito del señor, que era una víctima y que yo acá prepotente. Y yo les decía, el tiempo, el tiempo es, ponen su lugar a cada quien. Y la verdad, si siembras calabacitas, no esperes cosechar elotes. ¿Ya lo vieron? Si no trabajan aquí, ¿qué esperan? ¿Éxito ustedes nada más ahí sentados? ¡Qué bárbaros! ¿Estás oyendo garbanzo? Sí, sí, yo estaba esperando a ver si cosechaba gancitos y planté conchas. Oiga, don Chuy, entonces, ¿ya tiene nuevo disco y la rola que se aventó primero viene ahí? Quiero, quiero cantar la, la que viene en el disco nuevecito. A ver. Aún no está a la venta. Este disco va a salir en Morena Music. ¿Cuándo? Esperamos que en un mes ya esté a la venta. Esta se llama la número 20 y no se la voy a dedicar a la Choco porque... No, ya, ya sé cuál es, es muy agresiva. Me cae muy bien la Choco. Él me cae muy bien, mira, el señor que está aquí. ¿Por qué, Choco? ¿Por qué te cae bien? No sé, Erasno, ¿no quieres saludarlo otra vez? ¿Cómo otra vez? No, no es Maradona. Ah, no es Maradona. Venga de ahí, venga de ahí. Deseo que te vaya mal porque lo mereces. Aunque yo con eso no gano intereses. Ve y chinga a tu abuela y también a tu madre. Perdón, señor cura, si hablo obscenidades. Traigo de cabeza a San Martín de Porres. Porque quiero verte y que sufras, que llores, estando enojado. Soy cabrón y medio. Soy cabrón y medio y aunque han desclavado, me desclavo luego. Y para mi fortuna, tú eres la número 20. Divertida nunca, aburrida siempre. Diecinueve hermosas y tú para el llanto. Por eso perderte no me duele tanto. Eres desgraciada por naturaleza. A ver si un día de estos vas y te confiesas. Y pides perdón por ser tan cabrona. Con suerte y Diosito hasta te perdona. Y para mi fortuna, tú eres la número 20. Divertida nunca, aburrida siempre. Diecinueve hermosas y tú para el llanto. Por eso perderte no me duele tanto. Eres desgraciada por naturaleza. A ver si un día de estos vas y te confiesas. Y pides perdón por ser tan cabrona. Con suerte y Diosito hasta te perdona. ¡Eso es de Espinosa Paz, ¿verdad? Es de Espinosa Paz, sí. Espinosa Paz, ya estuvimos con él la semana pasada. Ahí en su estudio. Y muy chido, muy chida rola. Está buena porque Choco, a ustedes a veces se les sube la sangre. El WhatsApp y ya no quieren hablar. Le da, don Chuy, ni porque gane uno dinero en el casino, todos modos lo mandan uno a la frega. Ah, no, no, pues el dinero no es todo en la vida. Eso dicen los artistas que viven del aplauso. Yo nunca he visto que dicen, ay, pásele cuánto es, cinco aplausos. Tráguele, tráguele, cinco aplausos. Ya llegas a comer, señor. La cuenta, por favor. Ah, son 300 aplausos. Ahí está. Ahora, pues, don Chuy, pues ya saben, ahí usted tiene sus redes sociales también, ¿o no? Sí, tenemos la ley del corrido, los originales de San Juan. Y ahí, pues, nomás se meten a... ¿La ley del corrido? La ley del corrido. ¿En dónde? ¿En Facebook? En Facebook. La ley del corrido original de San Juan. ¿Y por qué tan largo? Ya se habían robado el otro, el original de San Juan, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Quién maneja sus redes, el Jorge o qué? Ah, Jorgito. No, ponga a alguien que sepa, don Chuy, este muchacho. No, no, no. Cuidado. El Jorge. El gallero. No es cierto. El gallero. Oye, pues, ya regresamos, señores. Saludos a toda la banda que les gustan los originales de San Juan. Allá, el señor del acordeón. ¿Querás abusando de la hospitalidad, de tu invitación que no hiciste, de estar aquí en tu show? Yo quiero cantar una canción que me reparte el alma. Una canción muy bonita que se llama Adiós, mis amores. Y la quiero que la gente la escuche aquí a través de tu programa, porque esta canción ha tenido una aceptación tremenda. Esta también viene en el disco, es una de sus ya éxitos que traen. Es de las últimas grabaciones que hemos hecho. Vamos, ¿cómo se llama? Adiós, mis amores. Adiós, mis amores. Y ya, apenas nos queda ahorita. Así le dices tú a tus botellas de tequila cuando sales del garage. Y eso es lo que le digo a las viejas, adiós, bebé. Oye, próximamente, Erasno, me comprometo a traerles unas botellas de mi tequila. El tesoro de Chuy Chávez se va a llamar mi tequila, mi marca de tequila que vamos a lanzar. El 16 de septiembre sale a la venta aquí en Estados Unidos. Pero antes de eso, yo ya tengo, como yo soy el dueño, pues ya me mandé a hacer unas cajitas de tequila. Y mi próxima vuelta, o te las hago llegar aquí con el George. Pues estaría chido que venga usted, porque luego el George manda a usted tres. Y guachicolea tequila, llega una. Llegan las puras tapitas de la botella. O sea, está guachicoleando tequila, Brody. Quiero que sepas que en el aeropuerto traía unas botellas y me las quebraron. Me quebraron una. Envidia. Pero yo pienso que se la tragaron los chalanes. ¿Usted cree que la van a tirar? Y lo más si es la que le gusta a usted, esa extrañejo, que sabe a pura mielita, don Chuy. Ay, ay, ay. Oye, ¿tú cómo sabes, Erasno? Choco, ¿por qué me ves la cabeza así? Fíjate que de ahí me nació hacer mi marca de tequila. Y mi marca se va a llamar El Tesoro de Chuy Chávez. El Tesoro. Sí, me pusieron nueve circulitos en la botella. Son nueve mis hijos que tengo. Como moneditas así. Moneditas. No más que nada más tengo seis de riego y tres de temporal. ¿Oíste, Choco? A ver, no sé, pero ya imagino. Sí, recuerdo a su hijo, a Chuy Chávez Jr., que cantaba la del tequilero. Qué buena rola, ¿eh? ¿De verdad? ¿Tiene un hijo que canta? Sí, claro que sí. ¿Pero qué no cantaba rap y todo eso? Bueno, comenzó cantando, cantando, ni sé ni cómo se llama eso. Ese género de música. Seguía un desmadre. Sí, empezó con el tequilero soy yo. They call me Mr. Party. Me gusta un buen reventón. ¿Qué hubo, Choco? Pero ahora ya se volvió corridero. Ah. Puros corridos. Dámenos pues, don Chuy. Bueno, se llama Adiós, mis amores. Se las dedico a todos ustedes. Adiós, Nachitas. Con mucho cariño. Adiós. A todos los radioescuchas, que sé que son unos muchos, un poquito. Unos 20 nomás. Unos 20. Unos 20 radioescuchas. 30. Se llama Adiós, mis amores. Incluso en este tema le mando un saludo a un amigo, un gran amigo, un locutor de Jiquilpan, Michoacán. El primo Rafa. Sobrino del primo Rafa. El peladillo. He escrito muchos corridos para mis amigos y mis amistades. Pero este es mi preferido, pues se lo dedico con gusto a mi padre. Él me enseñó el buen camino, con la frente en alto, sigue tu destino. No te avergüences por nada, no olvides quién somos, de dónde venimos. Sigue buscando tu sueños, que con ese empeño, un día has de lograrlo. Cuida mucho a tu familia, también a tu madre y todos tus hermanos. No se preocupen por mí, que yo estoy feliz con Dios en el cielo. Él me ha brindado la dicha de estar con mis padres y con mis abuelos. Yo quiero verlos felices, a todos reunidos, mi mayor anhelo. Dejen atrás los rencores, adiós mis amores, yo acá los espero. Por un mandato divino, tomé mi camino, tuve que dejarlo. Ténganlo muy bien presente, que aunque me he marchado, sepan que los amo. No se preocupen por mí, que yo estoy feliz con Dios en el cielo. Él me ha brindado la dicha de estar con mis padres y con mis abuelos. Yo quiero verlos felices, a todos reunidos, mi mayor anhelo. Dejen atrás los rencores, adiós mis amores, yo acá los espero.